Oración a San Judas Tadeo. Defensor en casos difíciles y desesperados. Oh, ilustre apóstol. San Judas, fiel servidor y amigo de Jesús, el nombre del traidor que entregó a vuestro amado maestro a sus enemigos ha llevado a que muchos os olviden, pero la iglesia os rinde honores y os invoca de manera universal como patrón de los casos difíciles y desesperados. Os suplicamos, rogad por nosotros, que somos tan indignos, y utilizad ese privilegio especial que os ha sido otorgado para socorrernos de manera visible y rápida cuando toda esperanza parece perdida. Venid en nuestra ayuda en esta profunda necesidad, para que podamos recibir consuelo y ayuda celestial en todas nuestras carencias, tribulaciones y sufrimientos, especialmente en mencionad aquí cada una de vuestras peticiones. Y para que podamos bendecir a Dios con vosotros y con todos los elegidos por toda la eternidad. Prometemos, ilustre San Judas, recordar siempre este gran favor y nunca dejar de rendiros homenaje como nuestro protector especial y poderoso. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para fomentar esta devoción. San Judas, rogad por nosotros y por todos aquellos que os honran e invocan vuestra ayuda. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Ave María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Gloria al Padre, al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Valoramos vuestro constante respaldo a este canal. Si encontráis mérito en nuestro contenido, os alentamos a que os suscribáis y activéis las notificaciones para estar informados sobre futuras oraciones. Igualmente, tenéis la opción de manifestar vuestro apoyo pulsando el botón de Me Gusta, compartiendo y dejando vuestros comentarios. Que la bendición de Dios acompañe a vosotros y a vuestros seres queridos. Hasta la próxima y continuad en oración.